Pues nada, vamos a empezar este espacio, este espacio para despertar y elevar conciencia sobre la importancia que tiene tener buenos hábitos de vida para nuestra salud, para tener mejor energía, para estar más conectados con nosotros, para prevenir enfermedades. ¿Por qué esperar estar enfermos, ir al médico y tomar medicación? Es un buen momento para empezar, ¿no creéis? A cuidarnos. Y hoy vamos a hablar de la salud mental y vamos a profundizar sobre una herramienta muy poderosa que es la meditación. La meditación es una gran herramienta que nos ayuda a mejorar nuestra gestión del estrés, nuestra gestión emocional, nos ayuda a mejorar el sueño y muchas otras cosas que Juan Carlos nos va a compartir. Pero antes de empezar y para que os bajáis a esta sesión, me gustaría que a través del chat me digáis con qué cabeza os conectáis, o sea, ¿cómo está vuestra mente? Yo acabo de meditar, por ejemplo, y está en gratitud mi mente. Normalmente la mente está dispersa, está con ruido, está con qué hago aquí, con realmente expectativas o desconfianza. Si podéis compartir un poco cómo está vuestra mente en el chat y lo compartimos entre todos. Inquieta, interesante, trascendente. Expectante, relajada. Aquí otro meditador. Miquela, conectada, con mucha curiosidad. Bien. Receptiva, interesante. Abierta, me gusta. Curiosa. La mente, la mente, ahí nos va proponiendo cosas. Está con ganas de tenerla relajada. Bien, muy bien. Perfecto. Pues antes de empezar con Juan Carlos a charlar sobre ya específicamente la meditación, voy a hacer un resumen rápido de los temas que hemos hablado durante estas charlas conscientes, para que veáis cómo nos vamos conectando constantemente con la mente. La primera charla que dimos hablamos sobre el autocuidado, el autoamor. Y no era solo el autocuidado es irse a hacer un masaje o quedar con un buen amigo o hacer, prestarte para hacer una siesta el sábado, que también, pero es fijarnos qué nos decimos cada día nosotros. La mente, ¿qué nos dice? ¡Qué horror! ¡No lo vas a conseguir, Gemma! ¡No eres capaz! ¡Buf! ¡Esto no lo harás bien! Y es importante ir entrenando la mente en positivo. ¿Cómo nos vemos? Nos levantamos por la mañana, nos vemos al espejo. ¡Qué horrorosa estoy! ¡Qué mal me siento! Es importante tomar conciencia de ello para poder ir entrenando la mente en positivo, con amor, con respeto a nosotros mismos. ¿Qué expectativas nos ponemos? ¿Qué retos nos ponemos a nosotros mismos? Porque si no conseguimos los retos que nos ponemos, nos frustramos. ¿Qué tal si bajamos un poco la expectativa para nosotros mismos? Y otro tema del que hablamos en la charla del autocuidado es los alimentos, de los alimentos emocionales. Lo importante que es cuidar nuestra nutrición emocional. Y aquí os hago un recordatorio, os voy a compartir pantalla. De el círculo de la vida. Aquí está. El autocuidado. Cuidar los alimentos emocionales. Porque si no cuidamos este alimento emocional y lo tenemos en desequilibrio, será muy difícil poder tener buenos hábitos de vida. La segunda charla hablábamos de la actividad física. Escogimos actividad física porque era justo cuando regresábamos de vacaciones. Y como sabéis, cuando regresamos de vacaciones, todos nos ponemos retos. Y es, me voy a apuntar al gimnasio, me voy a correr, me apuntaré al grupo de volei. Y luego estuvimos hablando de las barreras limitantes que nos va poniendo nuestra mente constantemente. Llegas a casa y dices, ¡buah! Hoy tengo volei. No, no. Ha sido un día muy cansado. No voy. Mira, ¿sabes qué? He tenido un mal día. Me voy a casa. Me voy a casa y a empezar el lunes que viene. Y vimos cómo constantemente la mente nos va a poner barreras limitantes. Y hablamos de los antídotos para poder saltar estas barreras que nos va proponiendo la mente. La tercera charla hablamos de la alimentación, de la importancia de alimentarse bien. Pero sobre todo, en este punto hablamos de la alimentación emocional. Cuando tenemos un mal día en el trabajo, nos hemos enfadado con la pareja, con un buen amigo, ¿qué nos propone la mente? Algo porque nos sentimos mal y atacamos el azúcar, atacamos las grasas saturadas, el alcohol, para anestasiar el momento de dolor. No nos gusta sentir dolor. Con la meditación y cuando entendemos nuestra mente, abrimos esto. ¿Por qué no sentir el dolor? Es importante. Forma parte del crecimiento. Y aquí nos dimos cuenta que es posible de salir de esta rueda del hámster que digo yo, ¿no? Porque sabemos, cuando no nos alimentamos bien, se nos despierta el hambre emocional, comemos mucho azúcar, estamos cansados, no hacemos deporte porque estamos cansados, dormimos mal. Y todo esto nos va generando un poco de depresión, de estar bajo, ¿no? Con pocas ganas. Y hoy nos centraremos en la parte de la espiritualidad, más centrada en la conexión con uno mismo. ¿Por qué? Porque en el mundo que vivimos, el trabajo, los niños, la casa, las noticias que vamos oyendo, nos va desconectando de nosotros mismos. Y vivimos tan centrados en lo externo que vivimos en desequilibrio constantemente. Y eso nos genera ansiedad, nos genera estrés y no sabemos cómo gestionarlo. Y por eso nos enfermamos. Y este me parece súper bonito poder hoy centrarnos en este tema porque me encuentro en mi consulta que el 95% de mis clientes viven desconectados, absolutamente, y con la autoestima muy baja. Y gracias a Dios tenemos muchas herramientas para poder conectar con nosotros mismos. Y dicho esto, Juan Carlos Ángeles, hoy explicaré un poco quién es, por también los que habéis entrado tarde. Estoy muy contenta, Juan Carlos, que hayas aceptado mi invitación a participar en esta charla. Me parece súper interesante tu perfil porque has estado y estás en el mundo empresarial. Sabemos que eres un emprendedor por vocación, que has abierto muchos proyectos en diferentes ámbitos y que te has cogido de la meditación como una herramienta de crecimiento personal. Y no solo esto, que te ha gustado tanto, que eres formador. Ya nos contarás un poco más de Sanga Activa. Y antes de empezar la charla contigo, Juan Carlos, voy a poner un vídeo y vamos a empezar. ¿Sí? Muy bien. Gracias. ¿Lo veis todos? ¿Lo veis el vídeo? Vale. ¿Qué te ha parecido? ¿De acuerdo? Take away the head. It's great. No stress. Perfecto. ¿El vídeo? ¿Qué te ha parecido? Muy bien. Impactante. Ha sido corto y contundente. Muy gráfico. Me ha gustado mucho. ¿Y la pregunta? ¿Y qué es la mente? Guau. Empezamos fuerte. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Estoy encantado de compartir. He visto que hay conocidos, amigos. El foro es próximo, es familiar. O sea, que es un placer estar aquí contigo y estar con el grupo. Y bueno, ¿qué es la mente? Bueno, la mente hay una definición generalista que viene de la… lo veríamos en la Wikipedia y que tiene que ver con las capacidades cognitivas, que englobarían procesos como la percepción, como el pensamiento, como la memoria, la imaginación y, sobre todo, la conciencia. Hay una tendencia a pensar que es el cerebrocentrismo, que todas estas capacidades, o sea, parten de la actividad del cerebro. Bueno, yo prefiero pensar que no es solo el cerebro, sino también es una amplia red de relaciones que incluyen el conjunto del cuerpo y también el mundo de nuestra experiencia. Hay ahora una corriente en la neurociencia que creo que lo explica muy bien, que hay una interrelación entre zonas del cuerpo como los intestinos, los pulmones a través de la respiración y que influyen, y por supuesto el corazón, que influyen absolutamente al final en la interpretación y en la aplicación de todas estas capacidades cognitivas. Y sobre todo al final, y el debate vendría para mí, que si entendemos cómo funciona la mente, vamos a poder mejorar nuestra experiencia vital, porque realmente al final lo que sí que está demostrado es nuestra mente la que crea la realidad que vivimos. La crea obviamente en base a nuestra experiencia vital, como decía, a nuestra educación, a nuestra cultura, a nuestras relaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final lo que crea es una realidad única, personal e intransferible. Entonces, la mente tendría mucho más recorrido como pregunta, pero yo pienso que el debate nuestro y que lo que importa, donde nos podemos enfocar hoy es por ahí, ¿no? Cómo nuestra mente interpreta esta realidad que vivimos. Absolutamente. Y siempre estamos hablando aquí, ¿no? De elevar la consciencia, tal. Siempre hablamos de consciencia con S. ¿Cuál es la diferencia entre conciencia sin S y conciencia con S? Sí, sí, es una pregunta también, digamos, muy reveladora. La conciencia al final es la vocecita interior, es la que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Esto sucede cuando nos identificamos con nuestro yo, con el ego, con toda esa construcción mental que hacemos a partir de la experiencia vital. La conciencia, por otra parte, pues tiene que ver más con el estar presente, con el darse cuenta, con esa capacidad que tenemos exclusiva humana de reconocerse, que de observarse a uno mismo, al final de vivir el aquí y el ahora. Y de esto seguro que vamos a entrar y vamos a hablar mucho, ¿no? La clave también y posiblemente al final la pista más importante que nos da esta diferencia es que no podemos regirnos por la conciencia si no vivimos de forma consciente. O sea que realmente tenemos que aplicar esa conciencia, esa capacidad que tenemos de observarnos, de reconocernos, de al final de ver todos esos procesos mentales, ¿no? Los sentimientos, emociones que vivimos en nuestro día a día. Por lo tanto, lo que decía yo antes, ¿no? Por ejemplo, para poner un ejemplo práctico, ¿no? Tú llegas a casa, has tenido un mal día y la vocecita interior te va diciendo come azúcar, come azúcar, come azúcar y tú no puedes más y comes el azúcar. Si despertamos la conciencia, tú sabes que tu mente funciona así porque has tenido un mal día y si aplicamos la conciencia es ya sé que es así, ya sé que me tengo que esperar, respiro, voy a correr. ¿Sería un poco esto? Efectivamente, al final esas serían las excusas que nos está proponiendo nuestra mente para, de alguna forma, paliar, incluso esconder toda esa situación o camuflarla pues a partir de lo que decías de come azúcar o refúgiate no sé dónde. Para no escucharnos, ¿no? Para no escuchar nuestras emociones. Efectivamente. Y al final el mecanismo lo que vamos a proponer es reconoce que estás sintiendo, reconoce que posiblemente estás cayendo en una emoción, reconoce que esa emoción forma parte de tu proceso mental, incluso genera ese estado mental que a veces nos quedamos incluso sumergidos en la emoción y la propuesta es unas herramientas que seguramente vamos a hablar de ellas en breve y que tienen que ver pues con esos mecanismos que a través de sencillamente de la presencia, del uso de la herramienta de la atención, pues nos van a llevar a un estado mental que va a mitigar pues esas situaciones como las que has descrito. ¿Y hay diferentes niveles de conciencia? Bueno, por supuesto. A mí hay una escala de niveles de conciencia que me gusta mucho. Hay un divulgador experto en el Enneagrama que se llama Borja Vilaseca, seguro que muchos lo conocen, y habla de cuatro niveles de conciencia. El más bajo sería obviamente la inconsciencia. La inconsciencia es una vida egocéntrica, es una vida un tanto victimista, es una vida reactiva. Es una vida en la que culpamos siempre a alguien ajeno a nosotros. Luego hay otro nivel que es la conciencia de la inconsciencia. En este punto ya nos damos cuenta de este nivel de inconsciencia. Es muy importante esto, ¿eh? Esa frase del darse cuenta. Esto también es mucho en los procesos de formación en meditación, ¿no? Aquí ves en esa conciencia de la inconsciencia que hay algo oscuro, hay algo en nuestro interior que no está bien. Y es posible que incluso nos sumerja en una crisis que nos hace buscar en el interior. Esto sería, digamos, ese punto a lo mejor de inflexión en la vida, ¿no? Que buscamos conocimiento, que buscamos herramientas para salir de ese pozo, pero seguimos en el conflicto. Entonces hay un tercer nivel de conciencia que llamaríamos el nivel consciente. En ese nivel consciente, obviamente ya damos el paso. Ya adquirimos cierto conocimiento, ya hay herramientas, como puede ser la meditación. Nos conocemos mejor, conocemos el ego integrado, ya pasamos, digamos, a una vocación por ser, por llevar otro tipo de pensamientos. Por ser altruistas, por ser responsables, por ser proactivos al final. Y esto encaja mucho porque ahí se activa la búsqueda del propósito de nuestra vida. Y según Borja, el cuarto nivel sería la consciencia, el ser consciente de la consciencia. Ese es un nivel muy elevado, obviamente, en donde absolutamente nos identificamos del ego y nos fundimos con la realidad. Entonces ya es una parte del proceso en la que tenemos una gran vida interior. El observador, el observador y el observado, el observador siempre me refiero a la consciencia, es el mismo. Ya estamos, digamos, en esa parte de la vida que tú le estabas hablando, que es, digamos, una parte más espiritual. Hay una cierta experiencia mística en este punto. Sí. Bien. Yo, de hecho, cuando en el círculo de la vida, cuando hablamos de espiritualidad, sobre todo en el círculo de la vida, es más, ¿cómo vives tú? Si vives conectado contigo o no, ¿no? Porque es como un primer nivel de... Vives siempre hacia afuera, como has dicho, ¿no? El primer nivel que vivo reactivo porque solo vivo de fuera y viene una pandemia, ¿cómo lo gestiono? Viene... Me han echado el trabajo con mi pareja, tal. Y es claro, todo ya cuando empiezas a conectar más contigo es, pues, espiritualidad, pero más desde conectar un primer paso. Pero es verdad que aquí ya es mucho más amplio. Y al inicio, Juan Carlos, hemos hablado de que una de las herramientas para entender cómo funciona nuestra mente, una de las herramientas para gestionar mejor nuestro estrés, nuestras emociones y muchas otras cosas más, era la meditación. Cuéntanos un poco más, porque hay gente aquí seguramente que sí que medita o lo hace esporádicamente, pero seguramente hay mucha gente aquí que no medita aún, pero que se ha conectado. Por lo tanto, ¿estaría bien explicar un poco más sobre esta herramienta? Muy bien. Bueno, la meditación, a ver cómo lo hacemos asequible y que pueda llegar a todo el mundo, sería una práctica que incluye técnicas muy variadas, con el objetivo al final de generar un estado mental que suponga una paz interior. Y esto se hace a través de todo un proceso, primero de autoconocimiento, luego de relajación y finalmente de calma mental. Lo que trabajamos en la meditación siempre es la atención. Siempre nos enfocamos en cualquier ancla que nos suponga el trabajo de atención y con ella, con la atención, trabajamos la presencia. Si ponemos la atención en el presente, y está demostrado por la neurociencia, vivimos de forma más plena. Al final es aprender a conocer cómo funciona la mente. Esa sería, digamos, la base del trabajo de meditación. En ese trabajo de introspección, en ese momento que dices de la mirada para adentro, de dejar de mirar para afuera, de sentarse con uno mismo, de cerrar los ojos, de ver cómo estás, de autorreconocer tu cuerpo, las sensaciones táctiles, la respiración, como decía, como herramienta, como ancla de la atención, en todo ese proceso, lo que estamos también es conociendo cómo funciona la mente. Porque el siguiente paso es ver cómo están los estados mentales. Ver cómo ven. Ha sido muy bonito el ejercicio inicial que has propuesto. Yo, para mí, es básico, básico en cualquiera de las reuniones que hacemos en mi empresa o en los entornos, en la fundación, en capitalismo consciente o en las reuniones del patronato, del círculo general. O sea, el hecho de cuando llegamos es cómo venimos. Entonces, hacemos esos cinco minutos previos de cerrar los ojos, de mirar para adentro y de realmente ver cómo venimos. Porque, primero, al final, es que es tan obvio que es necesario el darse cuenta de eso. Por ejemplo, si ahora estamos en una actividad en la que compartimos, en la que hablamos de una herramienta, pues es necesaria, sin ninguna duda, la escucha atenta. Si es necesaria la escucha atenta, necesitamos un estado mental determinado. Si venimos agitados, si venimos de un día intenso, si venimos de muchas tareas, es posible que esa capacidad no la tengamos tan activada. Entonces, esos cinco minutos previos de introspección, esos cinco minutos de mirar para adentro, de conectar con las sensaciones táctiles del cuerpo, cómo venimos, cómo estamos agitados, de ver cómo está la mente, de ver si el flujo de pensamientos es muy activo, si venimos calmados. Bueno, yo lo que he visto, que en general, las respuestas eran bastante positivas, con alguna excepción, pero todo el mundo venía muy conectado. Totalmente, con ganas. Yo, Juan Carlos, lo que a veces cuando cuento, que es la meditación, yo les digo, es el gimnasio de la mente. Y, porque a mí cuando me lo contaron, pensé, ostras, lo entiendo muy bien así, ¿no? Es verdad que cuando queremos muscular, ¿no? Queremos muscular, tienes que ir al gimnasio, no musculas así como así, porque es un músculo. Y vas al gimnasio y cada pesa que haces es, uno, dos, pues el gimnasio de la mente, claro, la mente es un músculo, y es cada vez que paras y te viene un pensamiento, esa es la pesa. Y es, viene un pensamiento, me he dado cuenta, he tomado conciencia, pues le digo que adiós. Y viene otro pensamiento. Ha venido otra pesa, y es esto, cuando vienen pensamientos, es darte cuenta. Si dejas la práctica, es como cuando vas al gimnasio a hacer pesas, que el músculo vuelve a ablandarse. Por lo tanto, por eso es tan importante, ¿no?, a Juan Carlos, ir manteniendo la práctica y la meditación para que te sirva el día a día, a que cuando te vienen pensamientos negativos, le digas, vale, los atiendas, pero que se vaya, que no se quede ahí, venga y dale y todo, que es lo que nos genera realmente estrés y malestar. Sin ninguna duda, lo has explicado muy bien, lo has explicado mejor que yo. No, no, me fue muy bien, la verdad, porque, porque a veces la gente, yo me encuentro, Juan Carlos, o mucha gente que me dice, ya, Gemma, pues que yo no sirvo para meditar. ¿Qué les dirías a esta gente? Que yo no sirvo para meditar. Bueno, a ver, realmente, esto es una situación muy habitual, cuando nos viene la gente a las formaciones que hacemos a través de Sanga Activa. Sigue siendo un poco lo que hablábamos antes, la mente propone excusas y ahí es obvio, o sea, sería, digamos, un reto muy claro el intentar cambiar ese pensamiento tan simple como el que tú estás expresando de yo no sirvo para esto o lo que sea, cualquier obstáculo que se pueda presentar, pues para una práctica de este tipo. Al final, tú lo decías, es un tema de perseverancia, es un tema de que realmente veamos que por referencia, porque alguien nos inspira, porque veamos que una persona próxima pues nos explica una transformación a partir de, por lo que sea, algo que nos inspire, algo que realmente suponga una referencia y que eso nos suponga, digamos, una motivación y con paciencia y perseverancia, la herramienta de la meditación, sin ninguna duda, sin ninguna duda, es muy, muy, muy útil. No sólo para generar estados de calma mental, no sólo para autoconocerse, no para conseguir estados altos de relajación, sino también como herramienta de transformación, porque, digamos, esa es, digamos, la segunda etapa. En la meditación, pues, puedes estar en ese primer nivel y conseguir, pues, al final, el estado mental necesario para estar bien, pero si tienes los hábitos muy arraigados, si tus estados mentales habituales son reflejados o referidos al estrés, pues, es posible que vuelvas a caer. Pues, la buena noticia, es posible también transformar. La transformación, al final, los hábitos que están ahí requieren mucha, mucha paciencia y mucha, mucha perseverancia, pero es posible. Al final, los hábitos los cambias incorporando nuevos hábitos. Esa es la forma como interpreta el cerebro. Donde, oí hace poco un ejemplo de una neurocientífica, no sé si la conoces, Nazaret Castellanos. Sí, tanto. Sí, bueno, pues, lo explicaba muy bien, ¿no?, esta función cerebral del hábito, ¿no?, y del anclaje de los hábitos, de los programas mentales, ¿no? Si ahora tú me dices que te llamas Blanca en vez de Gemma, yo cada vez que te vea es muy posible que te llame Gemma. Y para conseguir que te llame por tu nuevo nombre, pues, es posible que requiera mucho trabajo de atención y mucha perseverancia, porque el anclaje que tengo con respecto a tu nombre es muy claro, ¿no? y era, pues, un ejemplo muy gráfico y muy simple, pues, para ver que cualquier programa lo tenemos integrado, lo tenemos muy bien anclado, pero, como decía la buena noticia, que es posible transformarlo. Entonces, hablamos de esos mecanismos tan básicos hasta el llevar transformación pura a estados emocionales elevados, tendencias, pues, bueno, las emociones aflictivas, el cambiar, pues, nuestra, nuestros hábitos habituales con los enfados, con los celos o con cualquier otra emoción que nos suponga, pues, esos estados mentales aflictivos que muchas veces sufrimos. Totalmente. Ahora que hablabas de los hábitos, bueno, lo que decías de Nazaret castellanos, cuando mis clientes, ¿no?, para que vayan cogiendo hábitos de vida, lo que les digo es, primero, tenemos que tener como un detonante, ¿no? Yo, por ejemplo, para la meditación, yo me levanto a las 6.45, se suena mi despertador, ya tengo mi cojín y mi alfombra ahí cerca, porque ya sé que me levanto y ya lo tengo ahí, fácil, ¿no?, y me siento. Luego es repetir, 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 repetir y la tercera cosa es ver los beneficios. ¿Cuáles beneficios te da la meditación, Juan Carlos? Bueno, hay unos clarísimos demostrados, es un método científico puro, sin duda, aumenta la sensación de bienestar. Esto viene de muchísimos estudios neurocientíficos, porque al final lo que hacemos es muy curioso y Nazaret Casellana nos lo explica muy bien también, que habitualmente tenemos varias zonas del cerebro conectadas, lo que se llama la red por defecto. Esta red por defecto pues son varias zonas interconectadas que están, pues cuando estamos en rumiación en estos pensamientos pues del pasado, del futuro, pues eso, las tareas, los recuerdos, y este sistema provoca y esa rumiación lo que provoca es un estado mental agitado y digamos y poco favorable. Lo que hacemos en la meditación es una especie de click, un simple mecanismo para activar lo que se llama, a ver si lo digo bien, es la zona prefrontal, el dorso lateral, que es al final el cerebro que hemos desarrollado donde está la conciencia. En este click que activamos esta parte del cerebro y desconectamos la red por defecto, por lo tanto, se desconecta la rumiación, la sensación de bienestar está demostrada científicamente y es tan simple como eso. Aparte de esto, pues otros beneficios, obviamente, la reducción del estrés, los episodios depresivos, aumenta la autoaceptación, el autorreconocimiento, mejora los patrones de sueño, el sistema inmunológico, también se ha beneficiado con la meditación. Al final, estamos protegiendo al cerebro de procesos que derivan incluso en enfermedades mentales. Esto, hay estudios todavía iniciáticos, pero realmente es así. Incluso en procesos de enfermedades, por ejemplo, como la migraña. Mira, yo tengo un hijo que con la migraña y con la meditación la está paliando, está consiguiendo unos efectos interesantes. con otros procesos de enfermedades, con artritis, con dolor crónico, hay estudios intensos y profundos todavía no muy concluyentes, también porque la meditación ha entrado en el método científico, ha entrado en los ámbitos de la ciencia no hace muchos años. Pero cada vez hay más interés en todo esto, cada vez se está profundizando más y se están consiguiendo demostrar que estos beneficios son plenamente tangibles. El otro día escuchaba a un doctor Javier Alvarez, es un especialista muy conocido en España, de hecho es el número uno especialista en el sueño. Como ya sabéis, hay un porcentaje de los ciudadanos mundial, a nivel mundial, con problemas del sueño, en la higiene del sueño y él, una de las cosas que recomendaba, bueno, básicamente recomendaba dos, trabajar la autoestima que es lo que he hablado al principio, el autoestima a uno mismo y la meditación y decía constantemente la meditación, la meditación, la meditación y es cierto, cuando te conectas contigo vives desde otro sitio pero hasta que no lo practicas y es cierto que la receta la felicidad y el bienestar no la tiene nadie pero uno de los ingredientes es un par de huevos seguro porque tienes que estar ahí y venga y dale y mirarte pero merece la pena sin duda hay unos los beneficios en uno mismo aparte de los que te hablaba antes tiene que ver en lo físico es obvio que te relajas el cuerpo se distiende obviamente estás mejorando las posturas la meditación ya sabes tú también tienes experiencia pues que la postura también es determinante en todo este proceso mejoras el sistema respiratorio el aprender a respirar el aprender los mecanismos de la respiración y el y el darse cuenta de que la mayoría respiramos con la parte media o alta del sistema respiratorio que no hacemos respiraciones diafragmáticas todo esto es es obvio en las mejoras físicas pero también en lo mental como te decía reducimos la rumiación pero incluso también si vamos más allá y si profundizamos en la parte espiritual porque la sensación de conexión interior nos permite al final mejorar nuestra relación con la realidad y esto también es un lo que trabajamos la meditación y seguro que tú también lo has experimentado es un beneficio clarísimo clarísimo en la parte espiritual absolutamente y lo bonito es que bueno al principio evidentemente es un camino y al principio hasta que no esté como un hábito cuesta yo ahora estoy en como a veces dos veces al día porque me encanta lo necesito necesito conectarme y es te da una paz interior impresionante y aquí quería tú ya lo sabes Juan Carlos yo hubo un momento en mi vida hace ya 15 años que mi tema era mala gestión emocional y notaba había oído mucho sobre la meditación pues a través de podcast de gente que hablaba o tal pero no acababa de encontrar aquello que me podía ir bien leía bueno pues me conectaba a internet y cursos de mindfulness ocho semanas pero notaba que no era esto lo que me podía ir bien lo intenté yo sola con podcast con vídeos con tal y no no era no yo también era de las esto no es para mí hasta que un día encontré el gym pero me costó mucho encontrar el gym por los que no sabéis qué es el gym son grupos de investigación en la meditación que os podrá explicar más Juan Carlos que él es formador del gym que es de Sangha Activa es una es una comunidad budista pero es un curso para no budistas que yo promociono aquí Poplanó porque a mí me encantó tanto me costó tanto encontrar algo bueno serio y realmente con resultados buenos que dije lo tengo que traer a mi barrio y aquí la verdad es que está teniendo mucho éxito el curso cuéntanos un poco sobre el gym y sobre también lo que lleváis a las empresas que era grupos conscientes equipos conscientes cuéntanos un poco sobre esto bueno lo primero es tú lo conoces el proyecto de Sangha Activa es un proyecto absolutamente identificado con la filosofía budista al final es una 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 experiencia de un proceso de 2600 años que viene de Buda Sakyamuni que fue el primero que se iluminó y explicó pues cómo funciona todo esto ese conocimiento de la mente y y a estas alturas a través de este proyecto que precisamente yo me conecté por una situación de empresa o sea es muy curioso y lo explico brevemente yo hace veintiuno veintiuno veintidós años ahora estaba en una comunidad de emprendedores en EO Network y en una visita o sea porque lo que buscábamos en esta comunidad de emprendedores era sencillamente compartir experiencias de emprendedores tanto de los ámbitos del aspecto profesional como familiar como personal compartíamos situaciones de vida en entornos de confianza para para entender otras formas de interpretar las mismas situaciones al final como herramienta de crecimiento personal y en un momento dado pues aterrizamos en el monasterio budista hablamos con Lama Dorsvedondrup que es el abad y el maestro de esta orden y bueno y de alguna forma pues vimos la conexión vimos que realmente desde la filosofía budista pues podían aportar mucho y sobre todo a través de la herramienta de la meditación pues a cualquier entorno de convivencia y obviamente el entorno profesional que es un entorno pues de relaciones intensas que es un mundo pues que eso que va rápido que hay conflicto que hay mucha exigencia pues ahí es muy 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 positivo aplicarlo y entonces bueno de esa experiencia primero a partir de la herramienta que tenían básica que es el método Jim como tú explicabas que es todo el proceso de meditación desde la meditación de calma mental como explicaba al principio el elevarlo a la meditación que nos lleva a las transformaciones como a las meditaciones más profundas y espirituales es un proceso que son diez niveles que son tres años y medio cada uno de esos niveles son tres meses de duración en diez sesiones y lo que hacemos pues es cada semana digamos una actividad en la que se transmite pues una parte teórica una parte de compartir y luego una parte práctica de este método pues para conseguir digamos todo digamos todo el proceso de integración de la de la de la sabiduría meditativa y y los equipos conscientes es una derivación y una aplicación al mundo de la empresa es un poco más funcional más más dirigida y más enfocada es más personalizada en los entornos humanos empresariales pero bueno yo ahora precisamente he sido formador de de gym digamos para grupos mundanos para para gente diversa pero ahora estoy disfrutando muchísimo haciendo este trabajo en una empresa es una empresa química está el 50% de la plantilla en la formación y bueno estoy viendo cambios en las relaciones en la comunicación y al final en la forma de actuar en el entorno empresarial pues que me está sorprendiendo incluso a mí mismo fantástico la verdad es que muy necesario muy necesario porque las empresas también lo están sufriendo y gracias a Dios pues los directivos empresarios cada vez se dan más cuenta que el factor humano es básico y que lo tiene que cuidar y gracias a Dios esto pues va en aumento y espero poder hacer más desde Sangre Activa y todos los profesionales de la salud y del bienestar nos queda muy poco tiempo a mí me encantaría que Juan Carlos nos hiciera una meditación si es posible así es un encantado será un placer pero antes antes de esto porque luego estaremos relajados y entraremos Claudia nos pondrá un metimer de cómo nos vamos en el chat os he puesto mi email por quien quiera saber un poco más sobre el gym y de los talleres que he comentado al inicio que volveré a explicar rápido por los que os habéis conectado tarde en abril haremos un taller de cocina saludable presencial será seguramente un sábado y a los que os conectasteis en la sesión de alimentación ya sabéis que comer saludable no es aburrido y los vamos a demostrar quien esté interesado que me escriba en el mail segunda cosa que vamos a hacer con Sonia Krau que la tenemos aquí Sonia Sonia hola Sonia vamos a empezar la primera por primera vez un one day to be you será un día para ser tú en medio de la naturaleza lo haremos el primero el 7 de mayo coincidiendo en luna llena en Lampurdá la Lampurdá y ahí pondremos en práctica a Sonia es Sonia no sé lo que quieres contar tú hola sí yo soy soy muchas cosas pero soy diseñadora soy madre soy mujer pero además soy practicante de yoga lo voy a ser siempre y soy formadora de yoga también al hilo de lo que comentaba Juan Carlos mi camino hacia el camino de la consciencia lo hice de la mano de yoga y desde ahí es donde yo quiero compartir con todos vosotros y con Gemma que estaremos el día 7 abriendo esta esta jornada con un poco de conexión con vuestro cuerpo con un poco de yoga suave para desde allí conectaros con vosotros y llegar o intentar llegar un poco a esta calma mental de la que hablaba Juan Carlos para mí ha sido un camino transformador y bueno muy feliz de compartir esto y de iniciar esto con de la mano de Gemma y de Juan Carlos y de Capitalismo Consciente muchas gracias Sonia pues ahí estaremos Sonia Juan Carlos y yo un día para que seáis vosotros y a disfrutar pues nada damos paso a la meditación y luego Claudia nos pondrá un metimer para despedir la sesión gracias a todos por conectaros muy bien pues creo que tenemos cinco minutitos es así ¿no? vale pues vamos a hacer un pequeño movimiento mental va a ser un un test y para para ello pido o sea primero como hemos hecho al principio llevamos un ratito escuchando seguramente con atención en una postura que no sé si hemos sido muy conscientes de la postura que teníamos es posible que haya alguna pequeña tensión entonces vamos a incorporar una postura que ha de tener dos características muy concretas uno es la base firme seguramente estaremos todos sentados en una silla pues vamos a acercarnos el culete lo más posible al respaldo vamos a separar un poquito las piernas pero que los pies estén bien conectados a tierra que sentamos bien el suelo entonces van a ser dos características como decía de la de la posición esta base firme y verticalidad la verticalidad tendrá que ver con la espalda bien recta los hombros ligeramente levantados y un poquito atrasados para dejar buen paso las vías respiratorias los brazos apoyados sobre las rodillas sencillamente descansando el cuello prolongará la espalda para ello retraemos un poquito la mandíbula la mandíbula inferior un poquito para atrás y la cabeza vamos a imaginar que una cuerda tira de nosotros desde la coronilla hacia el techo o sea que nos estiramos un poquito es ligeramente estirados de forma que notamos una serie de músculos de forma también muy 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 ligera que mantienen esta posición y entonces cerramos los ojos y desde esta posición como decía vamos a trabajar la atención que es la base del trabajo de la meditación y en este caso vamos a ver vamos a prestar la atención que refiere el cuerpo esta posición que nos está diciendo el cuerpo vamos a observar si hay tensiones si hay puntos de dolor y todo esto lo vamos a acompañar con una respiración que tiene que partir del diafragma tenemos que aprovechar al máximo el sistema respiratorio aún así la respiración tiene que ser natural no puede ser forzada y con esas respiraciones naturales profundas aprovechando el sistema que partan del diafragma y ajustando la postura en función de notar esos puntos de tensión de dolor hasta conseguir una postura sencillamente que nos permita seguir en el proceso y una vez somos conscientes del cuerpo vamos a intentar darnos cuenta vamos a prestar atención a nuestra mente ¿cómo está nuestra mente? ¿es capaz de seguir las instrucciones que estoy dando? ¿es capaz surgiendo algún pensamiento que nos está proponiendo la mente? días tarde estoy cansada cansado ¿qué aburrido es esto? pues el pequeño movimiento de mente que vamos a hacer es llevar la atención sencillamente al proceso de respiración vamos a ser conscientes vamos a estar muy atentos a las sensaciones táctiles que nos devuelve el cuerpo al estar atentos en la respiración sensaciones por ejemplo como el aire cuando entra por la nariz la temperatura que trae como recorrer nuestras vías respiratorias como se hincha la cavidad pulmonar desde el diafragma y vamos a estar atentos cada uno a su ritmo de respiración durante un minuto es muy posible que la mente nos siga proponiendo distracciones pensamientos algún recuerdo alguna tarea pendiente sencillamente y de forma muy amable dejamos pasar esas propuestas de la mente y volvemos al anclaje que tenemos de la atención las sensaciones de la respiración y muy bien tras ese minuto seguimos conscientes y repasamos todas las distracciones todas las propuestas y excusas que nos ha puesto la mente para apartarnos de este momento de atención de este momento de presencia y con una respiración profunda poquito a poco vamos saliendo de este estado deshabriendo la postura abriendo los ojos y saliendo de la meditación y espero que este pequeño movimiento mental esta pequeña experiencia haya servido cuanto menos para generar un mínimo estado de relajación y un pequeño testet una pequeña experiencia con la práctica de la atención para conseguir pues un estado mental más propicio y más favorable que lo que vamos a hacer es intentar mantenerlo tras esta charla el máximo tiempo posible y muchas gracias por dejarme compartir la experiencia con vosotros a ti Juan Carlos me ha encantado me ha me has despertado tu voz me ha conectado muchas gracias que bien gracias a ti muy bien pues hacemos un metimer a ver como nos vamos muchas gracias